Aprendamos a vivir mejor. Ven con tu familia a la Feria y Servicios de Vivienda, este sábado 8 de julio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el Coliseo del Pueblo. Y entérate cómo puedes mejorar tu calidad de vida. Invita a la Alcaldía de Santiago de Cali. Cali progresa contigo.